Hola, hola a todos, espero que estén muy bien. Aquí les quiero mostrar este ejemplo de estrellas decorativas para la pared con adhesivo. Y hice este pequeño ejemplo. Las pequeñas miden 10 centímetros aproximadamente, las medianas están en 20 centímetros del punto más alto al punto más bajo, y las otras están en 38 centímetros. Miren el ejemplo, como lo instalé yo. Del punto de ancho, ahí tiene 120 centímetros aproximadamente, y del punto más alto al punto más bajo, tiene 100 centímetros. Claro que las personas lo pueden acomodar a su gusto. A mí me gustó mucho, es una manera diferente, fácil, práctica de decorar y tener su pared muy bonita. Y además, pues todas las dimensiones que ya les comenté. Recomendaciones de instalación, que cuando lo vayan a instalar, pues la pared esté limpia, para que el pegante se pueda instalar fácilmente. Miren pues aquí el efecto espejo, que cuando ustedes la vean presencialmente instalado en su hogar, les va a gustar mucho. Lo segundo, es que lo pongan en un lugar plano antes de pegarlo en la pared, porque él tiene un adhesivo. Y luego de eso, ustedes lo pegan no firmemente, sino que como la prueba. Y cuando ya estén seguras que lo quieren ahí, ahí sí lo pegan firmemente. Y ahí sí ya pueden hacer, pues, que es la limpieza de pronto, porque la manipulación de las estrellitas queda como la huella. La limpian y ahí queda. No se demoran más de 30 a 40 minutos en la instalación. Si tienen dudas, me preguntan o me escriben por internos. Y yo con mucho gusto, pues, les envío videos o les explico. Que estén muy bien. Gracias.